Si tiene niños pequeños, ahora usted puede ganar mucha platica. Sin esfuerzos, sin jefes, sin horarios fijos. Usted decide dónde y cuánto quiere ganar. A mis papás le dijeron que solo eran unas horas al día. Que me iba a divertir mucho. Que era para ayudarle a mis papás y a mis hermanitos. Ahora me llevan a pedir plata, bailando y haciendo malabares. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Todo lo que gano, me lo quitan. Eso no tiene nada divertido. Ser víctima de la trata de personas es muy fácil. Si le ofrecen sospechosamente mejorar su vida y la de su familia. Primero infórmese llamando a la línea gratuita 018-052-2020. Con la trata de personas, no hay trato. Ministerio del Interior y de Justicia.